Me di cuenta que estoy mejor sola Este corazón de ti ya no se enamora Bendita sea la hora en la que te fuiste Para no volver creíste que yo Volvería a caer pero ya no me haces daño No me digas un te extraño Tu esa serie de ayer Y lo del deber de a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Tu esa serie de ayer Y lo del deber de a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Ando rellamado con mi propio estilo Pago es mi mal que todos quieren conmigo Como lo muevo con ojos encima Los dejes y colares en el ombligo Te hago el pantalón No me voy contigo si te pones bocón No me voy contigo si te pones bocón No me voy contigo si te pones bocón Que cuando estabas vacío La que te llena fui yo Baby La que te llena fui yo La que te llena fui yo Y si te pones No me voy contigo si te pones Y si te pones Si te pones Y si te pones Si te pones La que te llena fui yo La que te llena fui yo Gracias por ver el video.